Música 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 Pues primero que nada, gracias al barrio Bravo de Tepito por permitirnos estar aquí con ustedes, porque nos permiten entrar a sus calles, porque nos permiten celebrar Navidad con ustedes, celebrar una posada. Y aquí de lo que se trata es de vernos todos como la familia que somos. Música Música Música